¿Qué tal? Saluda Carlos Toledo y bienvenidos a Debate Político. En la siguiente hora y media de programa vamos a analizar el desempeño de los candidatos en la realización de su campaña electoral y vamos a ver qué tan reales son sus propuestas. Además, evaluaremos el rol del Tribunal Supremo Electoral en el desarrollo de esta campaña, cómo ha afectado a la ciudadanía la campaña adelantada también. Tras el primer encuentro de los candidatos a la presidencia del país, ¿qué tan cercanos estamos los salvadoreños de un verdadero debate de ideas entre candidatos para las próximas elecciones? Y para analizar estos y otros temas, nos acompañan en el estudio el doctor Álvaro Artiga, politólogo, director de maestría en Ciencias Políticas de la UCA, Mauricio Meyer, publicista y excandidato a la presidencia, y Roberto Cañes, economista y firmante de los Acuerdos de Paz. Esto es Debate Político. Bueno, gracias por estar con Debate Político. Vamos a iniciar rápidamente con don Mauricio Meyer. Don Mauricio, ¿quién de los candidatos fue más efectivo en su mensaje utilizando la propaganda política? ¿Quién cree usted que sería el que convenció a los salvadoreños? Tenemos a Norman Quijano diciendo, voten por la seguridad, voten por Norman. Que sigan los buenos cambios, dice el profesor Sánchez Serén. El candidato Antonio Saca dice, las extremas son inoperantes, elíjanme a mí, yo voy a romper ese candado. Mire, yo tengo un enfoque un tanto distinto de lo que ha sido la campaña. Creo que no ha sido una campaña personalizada, sino que cada uno de los partidos políticos hizo una campaña de acuerdo al mercado que ellos supieron encontrar previo a una propaganda política. El problema con la propaganda política es que cuando la publicidad se vuelve perversa, eso se llama propaganda. Entonces, hay mucha perversidad dentro de la propaganda política que ahora hemos visto. Si yo me fuera al lado del FMLN, hay que entender que ellos tuvieron cuatro ejes básicamente en esta campaña. El primer eje con el gran actor de esta campaña, el presidente de la república. Y en última instancia su esposa, ¿verdad? Contra todo pronóstico, contra todas las leyes del Tribunal Supremo Electoral, contra toda la estructura jurídica de nuestro país, contra toda razón moral. El primer gran actor, el presidente de la república. Segundo gran actor, las empresas salva, ¿verdad? Que antes en el pasado se criticaba la empresa nuestra, podría ser los bancos, podrían ser empresas privadas, que decían que metía mano en la campaña política cuando ARENA manejaba el país. Pero realmente lo que estamos viendo con las empresas ALBA, que son empresas privadas, es de una magnitud tan grande y tan involucrados en esta campaña política que obviamente tuvo peso. Luego tenemos las encuestas. Las encuestas jugaron un papel interesante en esta campaña, tanto para el FMLN como para el resto de los partidos políticos. Y en las encuestas tenemos dos grandes grupos. Las encuestas de las universidades, que casi todas coinciden, en que el frente va a ganar en la primera vuelta por un porcentaje de 10, 12 arriba de ARENA. Y las encuestas de los medios de comunicación, que casi todas dijeron, están a la par. Obviamente hay otras subencuestas, como la que hizo Walter Arajo a través de su eximio, que así dio en llamarle a su encuesta, en donde obviamente Tony Saka es quien va a ganar en la primera vuelta. Pero aparte de eso, aparte del presidente, de las empresas ALBA, de las encuestas, tenemos que sumarle el esfuerzo que el candidato a presidente Sánchez Serena ha hecho, con Oscar Ortiz, con todos los eventos, como el evento grande que realizaron ayer, que es impresionante, porque decidieron hacer un evento en el corazón de la colonia Escalón. Y eso es de saberlo medir y saber qué es lo que sucedió. Lo que a mí me quedó claro es que San Salvador no está con el frente. La fuerza del frente no está en San Salvador. Eso del evento de ayer es evidente. Porque las cosas se pueden enmascarar. Eso es publicidad, eso es propaganda. Bueno, eso es lo que yo logro ver del frente. Lo que logro ver en Arena es que, para mi gusto y desafortunadamente para lo que hemos visto, ha sido una campaña mala, sin rumbo, con cambios de asesores constantemente y sin haber estudiado verdaderamente el rumbo. Alguien decía en son de broma alguna vez que uno de los que asesoraron a Norman Quijano fue José Luis Perales, porque ustedes vieron un comercial donde él decía, mirándote a los ojos, juraría, todos sabemos esa canción. Y que el asesor de Paco Flores había sido José José, porque cuando llegó a la asamblea le dijo, ya lo pasado, pasado, no me pregunte. Entonces, la campaña de Arena ha sido una campaña tan irregular, tan falta de rumbo, que los resultados los estamos viendo. Yo hace seis meses en un programa que tiene Sergio, a las ocho en punto, aproximadamente hace seis meses mencioné que el problema de Norman Quijano era que no lo dejaban ser. Lo han dejado ser en los últimos diez días de campaña cuando ya es muy tarde. Dígalo, como la canción de los virus. Como la canción de los virus que decía, let it be. Sí, para terminar con José José, con José Luis. Y Norman Quijano, como Ricardo Arjona, lo importante no es que mientas, lo importante es que te crea. Claro, claro. Entonces, Tony Saka resultó ser una persona que no estaba invitado a esta fiesta. Esta era una fiesta para dos. Y él trató de colarse en esta fiesta por atrás. Como en los clubes que el bouncer no deja entrar a nadie. Este logró que le levantaran la pita y entrar. Pero no logró nada. Claro, cualquiera va a decir que es la tercera fuerza. Pero el PSN siempre fue la tercera fuerza. La diferencia entre la primera, segunda y tercera fuerza casi son 20, 25, 30 puntos. Tony Saka no tiene nada que hacer en esta fiesta. Su campaña desafortunadamente estuvo basada en él. Él creyó que él era la persona y no el movimiento unidad. Ok. Estas aseveraciones de don Mauricio me llevan a otro tema. Y es que prácticamente nosotros estamos a siete días únicamente para celebrar los comicios electorales. El próximo sábado, con Carlitos Soledo, los esperamos acá, señores, porque vamos a tener un programa especial sábado, la antesala, para el día domingo, donde vamos a estar toda la familia y el equipo de Canal 33 sirviéndoles a ustedes desde siete de la noche. Vamos a estar al sábado y, por supuesto, el domingo vamos a arrancar muy, pero muy tempranito. Arranco con usted, de luego, de lo que dijo don Mauricio, doctor Álvaro Artiga, porque me parece sumamente interesante. Y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia saca una nueva resolución donde les prohíbe a los funcionarios públicos hacer proselitismo. Lo que usted decía, el trabajo del FMLN lo hizo el presidente Funes y, obviamente, también la primera dama. ¿Llegó muy tarde esta resolución, doctor? Siendo así, porque no solamente estamos hablando de dos personas que cuentan en las encuestas con una aceptación muy interesante, sino que estamos hablando que en este mismo gobierno, en el pasado, se prohibió a los funcionarios públicos proselitismo y prácticamente todos los del CD los despacharon de este gobierno. Bueno, así como va a llegar tarde la sentencia sobre la inconstitucionalidad o no de las candidaturas, también esta podemos decir que ha llegado tarde. Ya media semana termina la campaña, prácticamente con los actos de cierre de las campañas, digamos, solo queda la cola, ya no es necesario en realidad todo ese contingente de funcionarios haciendo campaña. Yo creo que queda más bien para la siguiente elección, porque no hay que olvidar que en 2015 tenemos elecciones. Entonces, ahí queda, digamos, regulado ya, queda el antecedente para esa campaña de las próximas elecciones. Así que, la sala, en ese sentido, digamos, está actuando con vistas hacia el futuro, más que tratando de regular esta campaña, ¿verdad? Yo creo que ellos han tomado la actitud de no convertirse en los electores los que decidan el resultado. Fue, en cierta forma, una argumentación para no dar la sentencia respecto a ninguna candidatura. Probablemente terminen dando una sentencia de inconstitucionalidad, de una inscripción de un candidato perdedor y, por lo tanto, digamos, para esta elección no tendría ningún efecto y queda, sin embargo, para próximas elecciones. Entonces, yo creo que así es que hay que entenderlo. El comportamiento del presidente en términos de haber chocado con funcionarios de sus aliados de gobierno, de haberles prohibido y después permitirles, lo que muestra es esa, digamos, variabilidad del presidente moviéndose en función de su cálculo de a dónde apostarle, ¿verdad? Recordemos también que buena parte de la campaña era la incógnita de a dónde iba el presidente a poner todo su apoyo con los demás movimientos de estos que en el centro de convenciones más de alguna vez los había reunido ahí, los amigos de Mauricio primero, luego el movimiento por la continuidad de los cambios, etcétera. Yo creo que hasta el último momento, entonces, el presidente, haciendo cálculos de que quizás ni siquiera hay una segunda vuelta, unidad se puede quedar ahí, entonces, echa todo, digamos, todo su peso y asume un rol en la campaña, digamos, de confrontación con el principal partido de oposición, con ARENA, mientras deja la parte más propositiva para que aparezca en esos términos la campaña directa del FMLN, ¿verdad? No voy a entrar en los otros detalles de los demás actores, solamente, pues, para responder la pregunta esa, si llegaba tarde o no, pues, sí, llega tarde, pero está hacia adelante, digamos, la mirada de la sala. Ok. Roberto, si el candidato Saca realmente fue un invitado que se autoinvitó a esta fiesta, ¿es porque no representa de alguna manera ideas políticas o un proyecto político válido? ¿Son solamente dos proyectos políticos válidos los que tenemos en este país? No, hay que entender la lógica de Saca de participar en las elecciones. Ese agrupamiento es el PSN del siglo XXI, es el partido bisagra, es el partido que al final de cuentas los dos grandes han buscado y van a tener que seguir buscando para poder gobernar. La apuesta verdadera de Saca es forzar a una segunda vuelta en 2014, que de alguna manera los dos candidatos que queden para segunda vuelta lo lleguen a buscar con la esperanza de que él pueda endosar cualquiera de las dos candidaturas que van a correr en segunda vuelta en el caso de Darce. Y su apuesta mayor es tener una buena cantidad de diputados en 2015, de tal manera que pueda hacer lo que los franceses llaman una cohabitación, es decir, gobernar junto con el Ejecutivo, puesto que el Ejecutivo va a ser un Ejecutivo muy amarrado por diferentes razones. Quien gane la elección va a gobernar con un presupuesto que se ha aprobado antes, con una legislatura que todavía va a hacer leyes hasta el primero de junio de 2015, con un presupuesto que no ha aprobado, es decir, una situación muy complicada. Y va a necesitar en la Asamblea Legislativa apoyos importantes. Entonces, la apuesta de Saca no hay que verla solo de que de repente se metió por la cocina o por la ventana. Yo parto de que más allá de que me pueda gustar mucho, nada o poco, el esfuerzo que está haciendo, hay que reconocerle que ahí hay una habilidad política que está más allá de lo aparencial. Lo aparencial es un tipo que no tiene nada que ganar y entonces, ¿qué está haciendo? Pero más allá de lo aparencial, lo real es que es un operador político que está buscando co-gobernar el país. Bueno, con esto los dejamos entonces, vamos a la pausa y le preguntamos a la gente qué piensa de las propuestas de los candidatos. Escuchemos lo que nos dijeron. Hasta el momento no han planteado nada serio a la población. Algunas cuestiones concretas, pero que no representan, digamos, las aspiraciones que la población desea. Mire, a las horas de la candidatura, todo proponen, pero después se les olvida. Yo creo que se parecen las de los tres, de los tres candidatos. A mí me parecen buenas, pero todos creo que un poquito fingen y un poquito prometen demasiado. Los tres candidatos, a los otros dos casi no los conozco. Ponen una cosa, otras, otras, pues, al que mejores propuestas tenga, pues, ahí nos vamos a inclinar. Dicen una cosa, lo mismo, van a hacer lo mismo y sigan haciendo lo mismo. Es mentira, cada candidato lo que quiere es su beneficio, nada más.